Tercer lugar, tercer lugar, se lo lleva un toro llamado, señoras y señores, nada más y nada menos, el toro llamado, alto grado, su girente, niño consentido de Tepucs, es el tercer lugar, denle aplauso por favor, brindenle el aplauso, venga, ahí está, le están entregando el tercer lugar a este señor ganadero, segundo lugar, se lo lleva el siguiente toro, se llama nada más y nada menos, costellito se llama el toro, lombrita de sol a su girente, venga papá, ahí está, señoras y señores, rancho que, rancho de los sabinos, viento, rancho de los sabinos, con su toro llamado Costellito, y en el primerísimo lugar, aquí quedó, sí señor, el toro llamado Chacalito, pequeño rebelde su girente, venga el aplauso, venga el aplauso, no, sí señor, ahora sí, che buenos diagos, muchachos, buenos diagos para los tres, venga, gracias, señoras y señores.